El folclorista de Venezuela en Italia, Carlos Rodríguez, su programa El Folclor y Algo Más, presentan breve reseña biográfica de Ivana Sofía Achala Valencia. Nace el 8 de enero del año 2011 en Guanare, estado portuguesa, región residenciada en la ciudad de Varinas, estado Varinas, Venezuela. Comienza sus pininos en la música desde muy temprana edad y lo hace en los festivales del colegio donde ha compartido escenario junto a su madre, Noris Valencia, la potra. Ayala es una apasionante de la música llanera, además de otros géneros, pero se destaca con su hermosa voz e interpretando la música ranchera. Hoy nos trae su primer tema titulado Alma Ranchera, de los autores Noel Loreto y Gerson Ayala. Su más reciente promocional, Con ese amor, de la autoría de Leobaldo López, tema que cuyos acordes lo hacen una fusión de nuestra música llanera, la ranchera mexicana y flamenco español. Ivana Ayala no es solo una excelente vocalista, sino que toca muy bien la guitarra, ama el deporte, hoy por hoy practica voleibol, es una excelente estudiante y su mayor alegría es compartir con su familia y amigos. Hoy la tenemos de invitada especial, bienvenida Ivana Sofía Ayala Valencia a El Folclor y Algo Más. Biografía por Fernando Venta. Les narró desde un rinconcito de los antes venezolanos Alex Rivas.